Porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas queremos danzar. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en las aguas, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en las aguas queremos danzar. Una pequeña introducción. Los enemigos invisibles, ¿sí? Estos enemigos invisibles, a muchos hijos de Dios en estos tiempos roban o quitan o menguan el testimonio, el ejemplo donde muchas veces nuestras palabras quieren manifestar la gloria de Dios, pero nuestras acciones, lo único que han hecho es robar de nosotros, de nuestra vida, el testimonio, el... Dios y yo seamos luz, seamos luz, seamos esa sala a la cual estamos llamados, y que de verdad, esos enemigos invisibles se vuelven a nuestra vida tan visibles, que en esta noche pues el Señor ha inquietado a mi corazón, el poder manifestar lo que esos enemigos pueden llegar a ser. Para los que toman apuntes... Para los que toman apuntes... Para los que toman apuntes, pues... El titulado... El titulado... El titulado de amigos... Una chica... El titulado de amigos... 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 Y se llegó el momento en que se tomó una determinación y fue trasladarse de vivienda en el mismo barrio. No pasó una vez, se me hacen que pasar con una estructura más bien basada en una causa de ilícitos. Son muchos de detenidos, no tienen estas obvias detenciones, pero era una lluvia, digamos, la situación que la mamá determinó con su hija pasarse ya, en realidad, pues ya no entrando tan a detalle, tan a fondo, pero sí detallándonos en este momento lo que ocasionó un enemigo invisible, que para muchos se puede mostrar como algo y yo etiquetarlo y decir, bueno, el problema era su hija, el problema eran los hombres, el problema era quiénes las pretendían, bueno, tantas cosas que podríamos etiquetar usted y yo. Y que a esos hijos, llevándolo a nuestra vida cotidiana, decimos muchas veces, ve a esa mujer que se consiguió, ve a ese hombre que tiene ahora, ve a sus amigos, ve a esos hijos, o sea, de sus hijos, bueno, tantas cosas. Sí, un testimonio no muy lejano, me sucedió, bueno, nos sucedió a mi familia, también algo muy similar, y era con respecto a mi hermano el mayor. Yo tengo un hermano que a ese tiempo, pues en su tiempo, para los que no saben, mi papá es pensionado de la policía, y mi hermano, a medida que iba pasando el tiempo, pues se fue descarriando, no del cristianismo, porque la verdad él no conoció en su tiempo de niño, ¿no? Pero sí se fue yendo por un lado, como muchos dicen, a estos tiempos, era la oveja negra. No en mi caso solamente, era la oveja negra de la familia, ¿sí? Perdón. Entonces, pues similar a lo que contaba ahora, que se llegó el momento en que mi hermano, mis papás tomaron una decisión, mi hermano en dos ocasiones o tres, le dieron a mi papá a los golpes, a los puños, al punto de que se reventaba, lo reventaba, perdón, y bueno, eso fue tremendo, eso fue fatal. Como testimonio, como verlo, pues, a los ojos de otros vecinos, amigos, eso fue muy duro, muy duro, una crisis en la familia, muy, muy aterradora. Pero, se llegó el momento de una determinación, mis papás se piden salir de la ciudad, con mi hermana y conmigo, y al lugar donde nos vamos, mi hermano nos sigue. Entonces, otra vez, otros golpes, pelea, vicio, mi papá, mi papá policía, mi hermano era un íbaro, total, uno del otro. Y, entonces, se llega el momento en que, oh, mi papá, mi papá, entonces, que a este momento, mi hermano dice, no, no se van ustedes, porque el problema soy yo, entonces me voy yo. Y sé que para donde me vaya, pues, va a ser mejor para ustedes, incluso para mí. Pues, nosotros, aprobándole lo que había decidido, le apoyamos, le dimos un dinero y se fue, ¿sí? Para el momento fue algo afortunado, pero, en realidad, vuelvo y lo digo, como hay unos enemigos invisibles, pensamos que nuestra pelea muchas veces es contra carne, y también es contra carne. Pero, en realidad, la Biblia no mencioné, es de la Biblia. Y, pues, mi hermano se fue de la ciudad, para una ciudad muy lejana, que había ahí, le tocó incluso pasarse a otro país, él está en Venezuela en esos tiempos, él está en Venezuela y está pagando cárcel. En este momento, él lleva siete años, ocho años aproximadamente, en una cárcel en Venezuela. Y, bueno, ya sería algo más largo de tanto por contar, pero, entonces, vuelvo al me odio del asunto. Enemigos invisibles. Hay que tener presente algo, mis hermanos. Y quiero que usted esté alineando sus pensamientos en este momento, porque yo sé que Dios, así como ha venido a hablar a mi vida, y yo también que el Señor hable así, mis hermanos. Teniendo en cuenta de que nuestros enemigos no se ven, no se oyen, son invisibles. Algunos son más notorios que otros, mis hermanos. Y, de verdad, como lo dice Efesios 6.12, dice, lo voy a leer en esta traducción, la nueva traducción viviente, pues, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Ten en cuenta esa palabra, mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Autoridades del mundo invisible. Recuerden, y teniendo en claro esto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Muchos hemos etiquetado en estos tiempos, porque ya de esos enemigos invisibles, algunos ya tomaron forma. Y físicamente, pues, eso nos ataca. ¿Sí? Pero muchas veces la realidad es que ni sabemos en sí a qué nos enfrentamos. Esos siempre van a querer atacarnos, pues somos su principal objetivo. Recuerden que cuando usted y yo nos determinamos a ser hijos de Dios, a recibirlo, a arrepentirnos, confesar con nuestros labios y nuestro corazón, creyendo que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ya tenemos por etiqueta, por sello, más bien, al Espíritu Santo en nuestras vidas, pues somos el mayor objetivo de las primeras. El mayor objetivo en que a ese tiempo, lo digo por nombre propio, Wilmer Rodríguez se busca allá en todo lo que tenga que ver con el reino de las nieblas, Satanás, sus principados, las potestades, todo lo que es huestes celestiales. Ahora, estamos en Wilmer Rodríguez, la hermana María, la hermana Mara, hasta la hermana María, la María, Maricelio, Javier, el hermano, que busca ese lujo de aquellos enemigos invisibles. Es lo que quieren evitar romanos, lo también nos habla al respecto de que no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. ¿Quién puede decidir obedecer a Dios? Lo cual lleva a esclavo. Segunda de Corintios también nos habla de que nuestras armas son poderosas en Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso lo dice en Segunda de Corintios 10, verso 3 y 4. Zacarías 4 6 también nos menciona. Entonces, el Señor Zorobabel, no es por el poder ni por la no es con sangre, no es con esta carne, sino por mi espíritu, dice el Señor César. Entendiendo esto y teniendo muy en cuenta, muy presente esto, pues, ya sabemos de que el enemigo es invisible, como lo decían Efesios. Y, bueno, iglesia, de verdad, sabemos de que esos vienen a matar, cortar y destruir. Eso de ser invisibles, no los vamos siempre a percibir a nuestros sentidos naturales. Hay momentos que, por más preocupación, más precaución, más prevención, por muy hábiles que soy yo, muy viejos que seamos, no nos vamos a ver y menos nos vamos a poder defender en nuestras propias fuerzas. Están fuerzas tan naturales muchas veces, otros tan carnales, y por esto hay que, creo yo, que encomendarnos a Dios. Amén. ¿Cómo así encomendarnos? Pues, yo lo digo, no estamos muchas veces tan ajenos a que somos de carne y sangre. carne y hueso. Por eso, al encomendarnos a Dios, tiene que ser un pan diario. Alguien dijo, nosotros somos los que necesitamos más y más de Dios, llenarnos más de Dios. Por eso, la sangre de Jesús que nos compró a su precio, no cualquier precio, sino que nos redimió, nos justificó, el nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre, y todas las armas, herramientas, la garantía del Espíritu Santo, es el que usted y yo nos encomendemos a todo lo que tenga que ver con la luz. Recuerde que van a haber cosas que no están planeadas, iglesia, cosas que no están presentes al momento, o no están programadas, diría yo. Hay cosas que se van a querer salir de nuestro control, se van a salir a querer salir de nuestras manos, como muchos dirían, ¿sí? Y creo yo que ahí es donde está el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro donde dejamos que Dios sea el que actúe por nosotros, porque por más que usted y yo queramos sabérnoslas todas, en realidad hay cosas, hay momentos que nos van a querer sacar de casilla de lo sobrenatural de Dios y traernos a lo natural. Por eso, pues, pues, lo digo, dejando que el Señor sea el que obre, el que perfeccione la obra que ha iniciado, pues, ese sería el milagro o uno de tantos milagros. Recuerden que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Y por ser el sobrenatural, pues, creo que que su soberanía está sobre nuestras vidas. Nuestro Dios nos quiere ministrar al punto de que entendamos contra quién es nuestra lucha. Muchas veces nos volvemos o nos bajamos del lugar donde Dios nos ha puesto, un lugar de demasiada honra, diría yo, y que de verdad al día de hoy nos hemos robado incluso la gloria a Dios. Hemos permitido que nuestras debilidades con nombre propio más que debilidades, diría yo, enemigos invisibles se han apoderado o empoderado más bien de nuestros testimonios. por eso tenemos a Dios que es nuestro Dios, nuestro Padre sobrenatural y que aún las leyes físicas, las leyes naturales, por el ser sobrenatural, se someten, se sujetan a nuestro Dios. Las leyes físicas al punto de que podríamos decir como lo menciona la palabra y con toda convicción lo anunciamos como una de sus grandes proezas o muchas de sus proezas puso a gente a caminar en medio de las aguas o aquellos que pasaron por este mar aquellos que volvieron por este Jordán en medio puso también a gente en el común a caminar sobre las aguas amén y que a este tiempo podríamos decir el Dios que ayer es el mismo hoy y también por los hijos al punto de que cambia las cualidades la densidad las moléculas del agua creo yo como para que incluso no tome su curso sino de lo sobrenatural de Dios el poder uno decir wow caminó sobre las aguas eso fue algo poderoso algo de proeza de Dios que nada más él puede hacer muchos testimonios similares a estos días de hoy recuerdo tiempo atrás donde Dios para los que creen en las cosas prodigiosas que nada más puede hacer Dios uno de esos testimonios recuerdo que yo tendí yo era yo vi de música viajando a otras ciudades pueblos el señor nos dio un ministerio de restaurar todo lo que tiene que ver con el tabernáculo de David ese tabernáculo caído y que el señor bueno nos dio como esa parte el privilegio digo yo y nos puso en gran esquema para poder llevar tales diseños a los adoradores a los que interpretan canciones sonidos vibraciones bueno todo lo que tenga que ver con el altar de adoración y recuerdo que yo salía de viaje desde la ciudad de Cartago yo en ese tiempo vivía en Tuluá y aproximadamente es una hora y cuarto una hora y media de viaje y resulta que terminaba tarde de la noche tipo 10 de la noche y pues yo no era de los que salía de una para mi casa me regresaba desde Cartago a Tuluá no más bien yo era de los que me gustaba charlar de hecho me gusta hablar mucho porque y conversar y compartir bueno y me quedaba con los pastores hablando orando charlando bueno muchas cosas tratándole provecho al momento de visita al momento de compartir pues resulta que hubo un momento en que siempre que salía tarde iba llegando tipo una una y media de la mañana una vez de la una a Tuluá a mi casa y en una de esas que de regreso a Tuluá un lugar muy hay bombas de gasolina no hay montañantas en todo esto un lugar llamado una carretera entre la victoria y Sarsán en el valle de Sauca pues resulta que me pinché y uno como digámoslo así en su experiencia llevaba muchos años viajando y resulta que yo sentí que la moto no solamente se bajó de altura por el pinchazo de la chanta trasera sino que también me empezó como a colebriar la cola de la moto empezó a moverse de un lado hacia el otro y pues te iba a una velocidad alta poquito a poquito iba a 90 ya uno sabe que a esa velocidad pues pueden pasar accidentes y más con un pinchazo pero mira que iglesia se los cuento como testimonio porque son cosas de las cuales Dios sigue librando y ahí es donde sigue manifestando el milagro nuestro Dios de prodigios como cual yo estaba pensando más que una coincidencia porque en realidad pues pude tomar el control en mi capacidad digo así de manejar mi moto ahora el señor también manda a sus ángeles que puedan ayudar como a estabilizar la moto y resulta que yo de una pensé me pinché me voy a quedar amaneciendo por acá me voy a tener que arrastrar la moto muchos kilómetros para poder hallar un montañanzas alguien que me ayude a pinchar bueno tantas cosas cuando de repente bueno lo único que podía hacer fue encomendarme al nombre de Jesús y decir ay padre tú sabes lo que estoy pasando en este momento que te haga tu voluntad automáticamente la moto se estabiliza ya no solamente por estar coleando sino que por el pinchazo pues sube la altura es decir iglesia usted lo dirá este está loco muchos incrédulos o lo doy también al punto de que usted tome a elegir si es verdad o no yo lo digo con toda certeza y convicción y es uno de los pocos milagros así tan evidentes que hemos podido contemplar también hemos visto muchos milagros de mil tallas que Dios tiene con nosotros y se lo digo resulta que la llanta automáticamente también se infló y pude seguir mi rumbo hasta la ciudad de Tuluá cuando llego a Tuluá a mi casa paso bueno por las calles las carreras y llego a mi casa y miro la moto yo seguía andando normal a 80 a 90 cuando llego a Tuluá pues resulta que me doy cuenta de que la moto está punchada el neumático no estaba dañado la llanta tampoco Dios hizo algo tremendo me faltaba cuando yo siento el pinchazo me faltaba más de la mitad del recorrido y pude llegar sano salvo sin accidentes y ni contratiempos y ahí es donde digo tenemos un Dios sobrenatural un Dios que hizo caminar a alguien a una persona por encima de las aguas amén ahí es donde digo que tenemos a nuestro Dios que es el dueño de todo el creador el portentoso el que uno dice wow tremendo el sorprendente el impresionante y doy gloria a Dios por eso pero volviendo al tema de los enemigos invisibles hay cosas que muchas veces en nuestras fuerzas van a haber limitaciones nuestras capacidades ahora el problema no es tanto el ataque que el enemigo el problema es más bien no saber contra qué o contra quién es el ataque contra quién vamos a contraatacar quién es el que nos ataca vuelvo y lo digo estos enemigos invisibles han tomado forma muchas veces y y la verdad mis hermanos mis amados que que pensamos que es contra mi sobrina contra mi sobrino mi primo mis tíos mi hermano mis papás mis hijos y no es tan no es tan tan natural como muchas veces pensamos esto se refleja y hago énfasis también al cáncer el cáncer es un enemigo silencioso ataca silenciosamente hasta que se vuelve evidente si tan evidente de que quita fuerzas cambia la apariencia seca a a la persona que lo está padeciendo y se vuelve muy evidente por lo tarde que se detectó o cuando se detecta creo yo de que mus actuarían cierto amén actuaríamos pero cuando no lo podemos detectar cuando ya es demasiado tarde recuerden y me trae a memoria un hombre perfecto en toda esa generación que no lo mencionó cualquiera al referirse a un hombre tan puro un hombre diría yo un hombre de Dios un hombre que al cual Dios mismo lo digo que no fue cualquiera el que lo dijo sino el mismo Dios le dijo a Satanás no has visto a mi siervo no hay otro como él tan perfecto en esta generación a que voy con Job Job recuerden que tan perfecto no supo contra quien era su lucha al punto de haber dicho Dios dio Dios quitó pero recuerden que no fue Dios el que le quitó quizás y lo podemos ver así de esta manera Dios si fue el que le dio pero ni siquiera Dios fue el que le quitó quien fue el que le quitó y si vamos a la luz de la palabra nos daríamos cuenta de que fue Satanás mismo una lucha directa contra el mismísimo Satanás muchos lo conocen como el mismo demonio el mismo diablo si y Job la biblia no hace énfasis no muestra ni siquiera un detalle mínimo de que Job se haya dado cuenta contra quien era su lucha en ese momento pero algo que si ayudó a Job a que esto lo dejara y que el ataque del maligno ya no estuviera contra él fue un arma que se le reveló a Job y ahí es donde nos damos cuenta iglesia que no es solamente el que usted y yo pretendamos estar bien delante de Dios o querramos estar bien delante de Dios porque si es necesario pero el señor ha dado armas también la fe es una de esas una fe que se alinea primeramente a la voluntad de Dios a lo bueno agradable y perfecto que se haga su voluntad pero también hay otras armas enemigos invisibles armas como el usted y yo empoderarnos primeramente de la sangre en nombre de Jesús y bueno tantas cosas la oración vigilar a Job se le reveló la intercesión sabrías eso cuando Job comienza a interceder por sus compañeros por sus amigos que le decían maldice a tu Dios vea usted hizo esto será que usted no no habrá dado el papayazo como muchos dicen la misma esposa recuerden que Job fue probado en cosas que muchos a estos tiempos no hemos llegado a caer al punto de prueba donde ni el oro más refinado se le fue quitado todo de él hasta sus diez hijos como lo dice la palabra pero después de que Job pudo interceder por misericordia por su esposa por sus amigos pudo reconocer esta esta revelación de parte de Dios el poder del clamor el poder de la oración de la intercesión el poder de poner nuestro corazón a favor de alguien pues es otra herramienta otra arma y eso fue una de las cosas que ayudó a Job a que el mismo enemigo lo soltara hay cosas que podemos detectar a tiempo Job quizás no detectó a tiempo el ser perfecto no le dio la autoridad quizás para poder hacerlo de una manera de una guerra directa contra el mismo hermano recuerden que el mismo Monset creo pues dijo Jehová te reprende diciéndole al mismo Satanás el Salmo 19 12 Salmo 19 12 habla al respecto de esto quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos aquí está hablando de unos enemigos invisibles algo que no estaba la capacidad del salmista como para decir líbrame de estos errores cuáles errores los que me son ocultos señor líbrame oh Dios de esos enemigos invisibles líbrame de aquellos de los cuales en mi panorama físico natural no está tan evidente señor usted y yo muchas veces somos tan expertos iglesia como padres como hermanos como amigos al dar consejos al colocar ciertos límites al determinar las barreras muchas veces somos muy expertos para rodear muchas veces nuestra casa las cosas de la casa disciplinas hacia hacia nuestros hijos unas espirituales otras muy humanas muy naturales hacer que no hacer prohibirle esto aquello tal hora llegar no puedes entrar a tal hora que ver que no ver en la televisión bueno tantas cosas a la cual usted y yo nos hemos vuelto muy expertos vuelvo y lo digo y le estorbamos a nuestros hijos y creo que estamos llamados también incluso a estorbar hay cosas y hay que ser muy muy coherentes con esto o más bien muy lógicos porque hay cosas que no son tan externas como se ven más allá de la así como lo de Dios queremos que se refleje nuestra vida de adentro hacia afuera hay cosas como estos enemigos invisibles que son muy adentro y van hacia afuera y son cosas que son imperceptibles no se perciben a nuestros sentidos nuestra visualización tiene un campo o un panorama limitado diría yo y muchas veces esto nos impide para ver y cuando ya pasan las cosas muchas veces ya se vuelve tan tarde ya están demasiado tarde si no vámonos al caso también de Sansón muchos dirían que el enemigo de Sansón muchos dicen que el poder de Sansón era en su cabello y no es así otros dicen también de que el problema de Sansón fue Dalila o el pleito que tuvo con los filisteos pero si nos vamos a profundidad a discernir en el espíritu llegaríamos a la misma conclusión de que el problema de Sansón cuando se ya es tan tarde que que se da cuenta el mismo Sansón no fue Dalila 20 años atrás dicen los estudiosos de que Sansón se había casado con una filistea y que a esto pues era algo prohibido ya que era un Nazareo si no un Nazareno Nazareno quiere decir de que es de Nazaret si Nazareo significa consagrado y apartado para Dios Sansón era un Nazareo que no se le podía pasar eh cuchillo por su caballera por su cabeza y muchas cosas eran prohibidas también al ser el consagrado a Dios apartado para Dios dentro de eso también mujeres que no fueran ni siquiera del mismo pueblo y algo que tuvo Sansón fue el problema en su corazón de siempre querer estar con mujeres de otros pueblos mujeres prohibidas diría yo relaciones prohibidas relaciones tóxicas que muchos dirán bueno y el problema de Sansón era Dalila fue Dalila o los filisteos que tuvieron pleito con él y si nos damos a su raíz fue su corazón quien en realidad lo entregó al punto de tener que morir por él hay momentos que vamos a querer cuidarnos la espalda si pero no vamos a poder y si pudiéramos se llegaría un momento en que no pudiéramos podríamos porque muchas veces dormimos vamos a descansar una fiesta o dormir el momento normal de todo ser humano para poder dormir y ese podría ser el papayazo para que el enemigo para que el enemigo pudiera tomar de lo suyo y hacer y deshacer conforme a lo que quiere y por eso es que aquí es donde usted y yo tenemos tenemos que encomendarnos a Dios si porque porque esta sería una excusa para darle papaya al enemigo podría decirse el dormir es deshacer y por eso dice también el salmista que no duerme y que me cuida si hay circunstancias que no vamos a estar tan atentos y esa es la realidad hay momentos en que no vamos a ser tan sabios tan espirituales o más bien en nuestra naturaleza no vamos a poder tomar decisión si esos son algunos enemigos de los cuales quiero decirlos así para que usted y yo analicemos rápidamente y uno de esos enemigos iglesia es la pereza si la pereza proverbios 19 proverbios 19 15 dice los perezosos duermen profundamente pero su ocio los deja con hambre en otra parte leía también de que el perezoso todo lo desea pero nada alcanza y uno de esos enemigos invisibles al día de hoy es la pereza hay muchos cristianos al día de hoy que no quieren orar no quieren despertarse sus manos no quieren vigilar no quieren interceder no quieren conectarse a la fuente a la fuente a la fuente de vida muchos cristianos al día de hoy están esperando que les llueva la bendición y crean a que también dios puede sorprender de esa manera pero dios si hablan respecto del perezoso o del ocio si pues está diciendo de que en realidad tenemos que peñizcarnos tenemos que activarnos tenemos que despertarnos si despertarnos activarnos para que así el mismo dios nos sorprenda habla también de la negligencia si y la negligencia también es un enemigo invisible encontramos en mateo veinticinco veintiséis cuando lo de la parábola del mayordomo si respondiendo su señor le dijo ciego malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recobo donde no esparcí habla aquí del ciego malo y negligente la negligencia es uno de esos enemigos invisibles ay mira que me invitaron o me pidieron oración por alguien y de verdad que lo dejamos pasar no por olvido sino porque que se nos pasó porque no deja el momento recordemos que en nuestra lucha y zapato que nos veamos jesucristo y todo lo que tenía que ver con el nuevo pacto hasta el día de hoy nos menciona de que nuestra pelea ya no es física ahora es espiritual otro de esos enemigos silenciosos o invisibles son la mala administración yéndonos a la a la parábola del mayordomo y él nos menciona de que la mala administración incluso también hoy podemos ver a muchos hijos de Dios que reciben la bendición de Dios y no saben cómo administrar el dinero una tierra cómo administrar una inversión cómo administrar aún el tiempo y eso sí que lo lo vemos mucho con los hermanitos cristianos diría yo que que les gusta llegar tarde a todo y eso es uno de sus enemigos invisibles lo digo porque roba testimonio roba de que ustedes y yo somos ese ejemplo y muchas veces estamos haciendo de que el tiempo de otros no valga no le damos valor al tiempo otro enemigo invisible y eso es para aquellos hermanitos que que toman apuntes la falta de gracia en otras palabras la desgracia como así esa falta de gracia es para aquellos hermanitos que caen mal a toda hora donde llegan con la familia caen mal con los amigos con los vecinos en el trabajo en el estudio en la misma iglesia caen mal y muchos dirán a este tiempo ay pero es que yo no soy monedita de oro recuerdo que alguien lo decía así pero si estamos llamados iglesia a que si no caemos bien por x o y cosas que el enemigo muchas veces también pone pues entonces estamos llamados a cambiar esos pensamientos de que la gente diga de nosotros mentira más bien y no que digan la verdad de nosotros el doble ánimo sabías que el doble ánimo también es un enemigo invisible el ser emocionalista el bipolar el dual tener dos caras hoy sí mañana quizás pasado mañana no hoy quiero mañana no uy hoy sí está bueno el culto me voy a poner a orar me voy a poner a leerme un libro y empezamos a leerlo y después estaba tan bueno tan tan bueno y preguntamos porque lo hemos preguntado así cómo va a contar el libro uy muy bueno ya lo terminó de leer a la semana no al año no dos años tres años y no lo ha terminado de leer muy de doble ánimo otro enemigo invisible es la apariencia de piedad y es así que lo estamos viendo a sus tiempos el amor condicionado que es la apariencia de piedad el amor condicionado yo doy si me dan si esta persona es bien conmigo pues yo soy bien con ella también conozco de muchos hermanitos que se les ha salido a las personas del corazón porque no cumplieron con ciertas expectativas y entonces lo mejor es dar una espalda muchas veces cuando el mismo señor jesucristo al mismo juda que le iban a entregar o al mismo pedro que le iban a negar nunca los trató con con la doble o con su amor su amor condicionado no un amor incondicional que al mismo día de hoy se refleja en nuestras vidas un amor exagerado y extravagante el prejuicio otro de estos enemigos invisibles y si que somos muy prejuiciosos dentro de la iglesia nos fijamos en las apariencias uy este casi este como que viene a otra cosa recuerdo una película no se si se llama así Dios no está muerto y habla creo que es la 2 o la 3 y recuerdo que estaban en un en un bueno como se dice estaban citados había un juez abogados un unos como me dice ay padre se me fue había personas que eran los que iban a a a a ahí a tomar en cuenta también lo que se decía dentro de esas personas había una que tenía que estaba llena de tatuajes cabello pintado bueno exageradamente su vestimenta también era muy fácil de captar y que uno diría ajá esto no tiene nada que ver a los tiempos de hoy con el cristianismo y recuerdo en esa película que fue la única persona que dio un voto a favor de los hijos de Dios y usted dirá bueno era una película en realidad lo vemos dentro de la iglesia muchas personas que están bien metidas con Dios y que en su apariencia física pues uno dirá no sé como que no como que sí bueno eso es el prejuicio y no solamente para esto somos muy preciosos al pensar de otros que estarán pensando que dirán de mí ese también es el prejuicio y ese es uno de los enemigos otro de los enemigos dentro de la iglesia que son enemigos invisibles la gula iglesia hoy los hijos de Dios no tomamos pero y comemos y comemos que comer es tan rico pues iglesia se los digo el señor habló a mi vida a través de este de este de este mensaje porque era su palabra trayendo luz a mi corazón y que era que para yo poder hablar de esto tuve que examinarme con protegir también ciertas cosas poner en disciplina también de estos enemigos que muchas veces vienen a traer nada más estorbo la gula la falta de perdón y eso sí que se ve tan camuflada en la iglesia muchas veces cicatrices que sanaron en falso recuerdo una vez que mi papá borracho cuando no era cristiano no era hijo de Dios estaba todo borracho se fue a tirar de un alto de una piscina porque todos estaban tirando de allá y resulta que mi papá borracho se fue a tirar y en el aire se arrepintió de haberse tirado y entonces no dejó de que el mismo cuerpo con el impulso que llevaba lo dejara caer en la piscina sino que antes cayó antecito de la piscina en un andén y se rajó un pie cuando le fueron a hacer pues a coger los puntos y todo eso bueno todo lo que se hace debido a a un a un a sanarle pues como la herida él no dejó él no dejó y al día de hoy pues eso le sanó en falso y ya después más de 20 años que le pasó eso recuerdo que yo era un niño lloré mucho porque ya mi papá fue chorreando mucha sangre más de 20 años han pasado y al día de hoy a él le sigue doliendo ahí donde se hizo la herida le sanó en falso y hoy la falta de perdón son cicatrices que muchas veces lo que ha ha sanado se da en falso yo perdono pero no olvido y pues la verdad no estamos llamados a olvidar tenemos que ser muy coherentes y la realidad es que muchas cosas no vamos a olvidar pero si estamos llamados a sanar esa herida no en falso a sanarla desde raíz hay hermanos que también están muy llenos de argumentos esos argumentos nos hacen saber tener la excusa de que sabemos tanto sabemos mucho y ese sí que se convierte en un enemigo invisible el saber el saber tanto el saber mucho tanta biblia tanta teoría tanta información tanto logos cuando en realidad el conocimiento en vanes la letra mata pero si nos vamos al espíritu vivifica el conformismo dentro de también nosotros como hermanos ministerios la iglesia misma el conformarnos al sistema el no atrevernos también es un enemigo invisible la autosuficiencia autosuficiencia es creernos más que poder que nosotros no serían capaz ni siquiera Dios es que yo es que yo vi el que le oré yo vi el que le prediqué sería que Dios me dio en tal oración y fue sano que yo la gloria le pertenece a Dios y la autosuficiencia lo único que produce esta incredulidad conozco de muchos hoy pensionados jubilados que reciben un sueldo mensual y gloria a Dios por esto de verdad pero a atreverse a tener fe a orar por fe lo único que ha hecho es tener autosuficiencia y depender de esa mesada el ser influenciable ay 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 eso si que es un enemigo poderoso invisible que va en contra de lo de Dios muy dados a las modas si hoy es negro me visto de negro si mañana es blanco rosado putzia rojo me visto así como diga el sistema pues ese es el ser influenciable si hoy es tener el tarro de moda pues hagámosle la casa de moda la familia de moda y como la moda no incomoda eso es el ser influenciable como hoy la moda es el sodomismo pues hagámosle como por probar o por mostrar una apariencia eso se llama ser influenciable otra también de los enemigos invisibles es la inseguridad muchos hermanos hoy son muy temerosos no de Dios sino al que dirán a la vergüenza pena timidez son tan inseguros que Dios ha dado talentos virtudes dones pero no los hemos puesto a la disposición de Dios por miedo a algo esta que también afecta mucho recuerdo de una niña también que era muy bonita y alguien de su estudio intentó tocarla sobrepasarse después de unos besos ella se pudo zafar de esto entró a trabajar su jefe también intentó sobrepasarse ella muy dolida tuvo algo que ver con un familiar también se quiso sobrepasar y hasta abusar de ella y entonces ella abrió su corazón a su madre y le dijo mamá que tengo que decir algo y de verdad que esto me duele pero se lo voy a decir y fue le contó a su mamá y su mamá le abre su corazón y le dice hija yo también tengo que contarte algo la verdad es que tú eres fruto de una violación tú eres el fruto de un abuso de un abuso sexual pues uno de esos enemigos invisibles es las maldiciones generacionales la iniquidad recuerda en inglés que hoy estamos hablando de esos enemigos invisibles de los cuales para muchos el problema ya no es el mundo ni siquiera el mismo satanás o las obras infructuosas de la carne como lo dice la palabra pero si es mi yo la guerra contra mí mismo ese mensaje no es ni siquiera para que usted mire ahí de su familia de su casa quien tiene o no estos enemigos pero es para saber es para saber cuál de esos tengo yo y pedir el dominio propio la templanza de la cual dice ahí en Gálatas habla del fruto del Espíritu Santo y una de esas manifestaciones del fruto es la templanza el llamarle bueno a lo que es bueno en realidad y malo a lo que es malo y tener el dominio propio para decirle a esto bueno y a lo que no malo esa es lo que estamos llamados hoy a hacer y escudriñarnos decirle al Espíritu Santo que que nos examine que escudriñe nuestro corazón y traiga a luz todo esto para saber en qué es lo que estamos fallando Malaquías Malaquías 4 6 lo dice también iglesia Malaquías 4 6 dice y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos lo que hablaba de las maldiciones y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y ir a la tierra con maldición el que hoy los corazones de los hijos se vuelvan a los padres se abran a los padres y el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos abriendo y hablando muchas cosas podrán mirar de que aquí el Señor lo que quiere es que las bendiciones de Él se manifiesten y así no caigamos en los mismos errores del ayer los mismos errores de nuestros antepasados o que nuestros hijos caigan en los mismos errores de nosotros amén segunda de reyes 6 el 8 al 12 nos habla de un rey de Aram de Asiria que se levantó contra el pueblo de Israel y en ese entonces estaba el profeta Lipeo siervo de Dios alficio y saben dice que este rey quiso llamar a sus a sus consejeros reales oficiales generales para comentar hacia dónde debería dirigir su ejército para salirle al encuentro contra Israel y pelear y ganar batallas y dice que el mismo Eliseo ya sabía lo que iba a acontecer y hablaba con el rey de Israel y decía no vayas por allá porque el rey de Aram está allá no vayas por acá porque esto es lo que se están planeando y cuando el enemigo planea el secreto dice que esto lo planeaba y que hubo alguien dentro de también dentro de ese reino de Aram que le dijo no rey el que está allá es el profeta Eliseo el cual él sabe desde lo más secreto que usted habla en su alcoba y él ya lo sabe y ya se lo va a entender al rey de Israel cuando el enemigo planea el secreto tú en lo secreto estás ganando el diseño de Dios nuestro Dios que todo lo sabe y todo lo ve él va a ir revelando él va a revelar de lo que habla la misma palabra en el Salmo en discreto esos angustiadores y de las que también dicen Isaías 54 17 y que ningún arma forjada contra ti prosperará o que comeremos cosas mortíferas Marcos 16 y 18 lo dice los enemigos en algún momento querrán y hasta van a tomar forma pero tú y yo no debemos preocuparnos iglesia no nos preocupemos porque el Salmo 68 1 lo dice Salmo 68 1 dice pero en lo busco Salmo Salmo 68 1 dice levántese Dios sean espartidos tus enemigos y hurgan de su presencia los que te aborrecen amén eso lo dice por eso no tenemos que preocuparnos en Salmo 72 dice con el auxilio de Dios haremos cosas poderosas es decir el éxito te hará a nuestros enemigos ¿cuáles enemigos? a nuestros enemigos aún en discreto éxodo 23 y con esto termino éxodo 23 del 22 al 23 dice pero si te aseguras de obedecerlo iglesia estamos llamados a obedecerlo y sigues todas mis instrucciones entonces yo seré enemigo de tus enemigos ¿cuáles son tus enemigos? para que Dios sea el enemigo de ellos esos enemigos invisibles y me opondré a todos los que se te opongan pues mi ángel irá delante de ti ¿cuántos en este momento están para decirle al Señor Señor trae luz a mi corazón revela a aquellos enemigos invisibles y levántese oh Dios como el salvista decía levántate oh Dios y te han esparcido todos tus enemigos y usan de tu presencia los que te aborrecen amén iglesia quiero que ahí donde está le digas al Padre Señor ayúdanos ayúdanos ministra nuestros corazones Dios hoy queremos que aún de aquello que hemos pasado en en desapercibidos Señor aquello que está en lo oculto en lo secreto de esos enemigos Dios tengas tú Señor y repréndele tengas tú Señor y te levantes contra ellos papá es nuestro anhelo es nuestro deseo Dios por favor líbranos del mal líbranos Señor del lazo del cazador que aquel enemigo oculto Señor como lo es el prejuicio Señor las preocupaciones la incertidumbre el afán de este mundo Señor aquí grande presa y picante y si hay otro que se ha querido levantar la pereza la negligencia Señor la mala administración la mala mayordomía la autosuficiencia la infernidad los temores oh mi Dios por favor ven y pelea Señor ven y pelea Dios de doble ánimo Dios quita lo de nuestras vidas la falta de gracia la paliencia de perdición de piedad de prejuicio la gula la falta de perdón los argumentos y creer de las horas Señor el conformismo la incredulidad Señor la autosuficiencia el ser influenciable Dios contra con la maldición generacional papá con toda mentira que estos enemigos silenciosos silenciosos salgan ahora mismo a la luz a tu luz amigable que no sean los mayores fracasos o los fracasos más bullosos sino que ya sean detectados a tiempo no queremos enseñarnos no queremos enseñarnos Señor solamente a celebrar los triunfos con tus fuerzas ayúdanos Señor a superar todo fracasos en el hueco de tu mano nada me puede hacer daño allí no existe miedo alguno que no duermes que no duermes que me cuidas que sus brazos no te dejarán caer me sostienes con tu vientre te considero mi defensa siempre acudes en mi ayuda tú eres mi ayudador dichoso soy al saber que no duermes que me cuidas que sus brazos no me dejarán caer mi gloria que levanta mi cabeza mi escudo mi fortaleza mi guardia y mi escondite más seguro yo soy tu protegido por eso hoy corro a tu refugio mi gloria y que levanta mi cabeza mi escudo mi fortaleza mi guardia y mi escondite más seguro yo soy tu protegido por eso hoy corro a tu refugio a tu refugio Quien me protege, es el poderoso gigante. Amor, Quiro. Quien me rodea, es el más libre, es el más grande. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mi escudo, mi fortaleza, mi guardia, y mi escondite, más seguro. Yo soy tu protegido, por eso el coro a tu refugio. Y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mi espudo, mi fortaleza, mi guardia, y mi escondite, más seguro. Yo soy tu protegido, por eso el coro a tu refugio. Gracias, Señor. ¿De dónde vendrá mi soporte? Tú eres mi dulce refugio, mi castillo, mi roca. Me ayuda a Dios. Venirle bien a este Señor, a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Espero que este mensaje, así como ha sido a mi vida, de mucha bendición, sea para ustedes también. Que Dios les bendiga muchísimo. Que la gracia de papá, la paz del eterno, esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.